Buenas tardes. Me interesaría agradecer primero al Instituto que nos invite, nos convoque a esta jornada. Y sí me interesaría cuatro pinceladas en cuanto a la sensorización de ciudades. Que tengáis o que tengáis una noción de qué pueden ser los sensores, los tipos de sensores que pueden existir. Qué aplicaciones prácticas podemos hacer con estos sensores en los planes de acción, que ha comentado José Manuel en la ponencia anterior. Y, por último, actuaciones que ya se están realizando en práctico con estos sensores. Primero, hacer una pequeña introducción de tres puntos muy breves, que nos van a ayudar a comprender un poco mejor qué es esto de la sensorización, las smart cities y demás. Hay una serie de tendencias tecnológicas que en muy breve tiempo, espacio de tiempo, nos ha permitido tener avances importantes, tanto en comunicaciones, sistemas de comunicación inalámbrico, terminales, también en cuanto al almacenamiento y procesado de datos. Con lo cual, estas dos tendencias nos han llevado a una posterior, y es el acceso universal a la información. Dándose la paradoja de que incluso nosotros podemos ser los generadores de esta información. Ya no es que tengamos información disponible para consultar o demás, sino que, además, en la palma de la mano, pues tenemos acceso a toda esa información, pero también podemos ser generadores de información y compartirla con el resto. Un segundo concepto sería el de smart cities, ciudad inteligente. Tengamos en cuenta que las tecnologías de la información son una estructura vertebral cada vez más de lo que es la actividad de la ciudad. Ahí tenemos una serie de puntos en los que intervienen tecnologías de la comunicación, de la información, que cada vez se pueden recoger de una manera más eficiente. Podemos tener un reflejo de los datos que genera la ciudad en su actividad cotidiana de una manera más eficiente. Y, además, esta información que está generando la ciudad puesta al servicio de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Hay sensores actualmente que ya nos dicen la temperatura, todos estamos acostumbrados a las paradas de las marquesinas de los autobuses, etc. Hay sensores también de CO, de ruido también. Bueno, nos dicen ya también dónde hay aparcamiento, dónde no. Nos dicen, en función del tráfico que hay, qué ruta podemos elegir. Todo esto va mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Pero, bueno, esto no ha hecho nada más que empezar. Hay ciudades que ya se están posicionando como destinos inteligentes. Cada vez más va a ser más habitual el hablar de agendas digitales, de servicios de información referidos a la ciudad. Se ha comenzado a trabajar ya hace tiempo. Bueno, aquí se han caído un poco los números. Esto es 2014 a 2016. Y, bueno, pues desde entonces ya se vienen haciendo trabajos con distintos ayuntamientos o ciudades, basándonos en plataformas de Smart Cities y ha hecho que, bueno, pues se vayan aprendiendo nuevos formas de aplicación de los sensores. Ya no solamente para control del ruido, que fue el original del tráfico rodado, sino también para la gestión de obras municipales. Cuando se debe hacer una obra municipal, en qué periodo del tiempo es más aconsejable, cuándo va a producir menos molestias, el control también de los propios automóviles del parque móvil de la ciudad, camiones de descarga de basura, de recogida de basura, autobuses, etc. Bien y todo que los sensores, no todos sirven para todo. Actualmente hay, digamos, dos extremos que os hemos puesto en esta imagen. Y son los sensores low cost, por un lado, que son muy económicos. Están pensados como una plataforma a partir de la que se puede ir creando una red de sensores de distinto tipo. Pero, aplicados al ruido, se ha ido viendo, por esta experiencia que os comentaba de años anteriores, que no son válidos para hacer estas mediciones de presión sonora. Por otro lado, en el otro extremo tendríamos los terminales ambientales, que, bueno, básicamente están compuestos de un sonómetro, con toda su metrología legal, etc. Que serían, pues, válidos para medir los niveles de presión sonora, pero cuyo precio tan elevado, pues, disuadía a los ayuntamientos de poder hacer una red más tupida de puntos de medida. Algo ha apuntado don José Manuel en la ponencia suya sobre el tema de mapas de ruido, etc. En CESBA hemos buscado una solución de equilibrio, un compromiso entre una solución válida para medir y una solución que permita hacer una red más tupida de sensores de ruido, para tener esta información que demandaba antes don José Manuel para los mapas de ruido y distintos planes de acción, ¿no?, de acción contra el ruido. Son económicamente accesibles porque, aparte del precio del sensor, el mantenimiento que requiere es mínimo, prácticamente, bueno, pues, sería hacer una calibración del equipo anual y poco más, y la integración con plataformas que ya puedan estar funcionando en una ciudad, pues, telefónicas, en tilos, hay distintas plataformas ya implantadas en ciudades, el acceso, como digo, a estas, la incorporación de estos sensores a la plataforma ya rodada, pues, es muy rápida, con lo cual no supone tampoco unos costes añadidos. Otros puntos importantes a la hora de hablar de los sensores y la medición del ruido es la precisión, la fiabilidad y la seguridad. Démosnos cuenta que en este sensor estamos utilizando micrófonos de precisión de clase 1, todo y tener en cuenta que en los sensores no hay una metodología legal aplicada, igual que tenemos en los sonómetros, en los sensores no hay una metodología legal que los determine. En cuanto al envío de datos, también la fiabilidad, no hay un procesado, no hay nadie que intervenga entre el sensor y la plataforma donde se vuelcan los datos, viaja encriptada esta información, con lo cual tampoco hay posibilidad de manipulación, en principio, y luego también se trabaja en cuanto a seguridad por bases de datos replicadas, para tener siempre los datos accesibles, etcétera. Como digo, estos tres puntos, preciso, fiable y seguro, son importantes cuando estos datos los vamos a utilizar para ver esos resultados de los planes de acción que comentaba don José Manuel en su anterior ponencia y cómo las acciones que vamos a ir acometiendo en estos planes van a ir dando resultado o no y qué medidas correctoras tendremos que ir aplicando. Entonces, como digo, el tema de la precisión, fiabilidad y seguridad es importante porque tiene implicaciones económicas elevadas en las ciudades. Esta es un poco la foto del sensor en cuanto a sus características. La comunicación se puede también implantar en redes de comunicación que tengan ya las ciudades y si tienen esas plataformas, pues normalmente suelen tener plataformas Wi-Fi, conexiones de red, etcétera. Se pueden incorporar rápidamente a estas redes existentes y los sistemas de alimentación. Entonces, tenemos, bueno, pues un sensor fiable, tenemos un sensor económico y fácilmente integrable ya en experiencias que puedan existir en la ciudad. Esto nos permite dar un pasito más, un paso más en lo que es la captación de ruido en las ciudades y su puesta a disposición de estos datos a la ciudadanía. Nos va a permitir hacer una evaluación de los planes de acción, de esas actuaciones que vamos a plasmar en los planes de acción, creando una red tupida de sensores. Nos cuenta que si antes hablábamos de los terminales basados en un sonómetro que puedan estar rondando en torno a los 10.000 euros o a partir de los 10.000 euros, en el caso de los sensores estaríamos hablando en torno a los 1.000, 1.500 euros aproximadamente. Entonces, bueno, la diferencia de coste nos permite hacer una red mucho más tupida de sensores, nos permite hacer un monitoreje más prolongado en el tiempo y cubrir un área mayor de la influencia de lo que es la fuente de ruido. ¿Cómo la aplicación práctica en los planes de acción? Bueno, yo he cogido algunas actuaciones plasmadas en planes de acción de ciudades importantes y cómo el TEA 120, los sensores, pueden aplicarse a esto. Lo primero, pues aplicar conceptos acústicos en construcción. Sería básicamente transmitir o por parte de los ayuntamientos tener una red de sensores que nos permitiera determinar a la hora de percibir o de construir un edificio el uso más eficiente de esa construcción, viendo qué fachadas son las más expuestas al ruido y, bueno, pues organizando un poco, dándose información a los constructores, a los arquitectos, poder planificar mejor el uso eficiente de esas viviendas o de esos edificios. También en el control del desarrollo de la propia obra, el marcar el perímetro de la obra con estos sensores, pues permite determinar fuentes sonoras, permite determinar dónde están esos focos de ruido y controlar esa actividad, digamos, en la obra. Otro uso práctico sería en cuanto a la ordenación eficiente del uso del suelo. Aquí he buscado un ejemplo en el ensanche de Vallecas de cómo la ordenación del uso del suelo puede permitirnos que las zonas residenciales que vemos a los extremos de ese eje, que es la M45 y la A3, la carretera de Valencia, en base a los cuales se ha estructurado un poco este ordenamiento urbano, se han colocado usos comerciales y usos de oficinas. Estos primeros edificios alargados que vemos al borde del M45 son de oficinas y, posteriormente, los usos residenciales. Así que alejamos los sitios que más tranquilos deben de ser de los focos principales de emisión de ruido y, bueno, también con el TAC-120, con estos sensores, podemos evaluar si estas acciones que hemos acometido en esta planificación ordenación urbana son correctos, si se han alcanzado esos objetivos que podíamos tener marcados, etc. En zonas que ya están consolidadas, pero que muchas veces se ven deterioradas por nuevos usos que se dan dentro de la ciudad. Nuevas actividades de ocio, como el botellón, por ejemplo, degradan plazas públicas, distintas zonas de la ciudad y, con los sensores, lo que podemos hacer es delimitar esas zonas sensibles y comprobar también acciones correctoras que se pueden tomar. En el caso de esta plaza, lo que se hizo fue trabajar sobre la iluminación de la plaza, de tal manera que, con una iluminación determinada, se evitase la aglomeración de gente. Bueno, se hacía menos atractivo, digamos, el que la gente se pudiera reunir allí, etc. Se colocaron sensores de ruido para poder determinar si esta acción había sido correcta o no. Otro campo de aplicación de los sensores serían en zonas protegidas, parques naturales, espacios naturales, que, bueno, tienen una categorización especial y en los cuales, pues, también se puede controlar tanto el acceso de público, el aforo de público que se puede dar paso a estas áreas protegidas, como actividades recreativas que se puedan realizar en estas zonas. Voy a ir un poquito más rápido ahora con aplicaciones para las que también se están tomando datos desde los sensores, como son el control, que os decía antes, de parques automovilísticos de la propia ciudad, saber en qué horario se puede recoger o utilizar qué camiones, dependiendo del ruido que emitan, etc. Control de actividades de ocio. Hay ya centros de ocio que están preocupándose por qué ruido están emitiendo, etc. Y están empezando a colocarse sensores o redes de sensores alrededor de estos centros de conciertos y demás. Lógicamente, el control de infraestructuras. Y explicaros también muy brevemente que todos estos sensores no tendrían ningún sentido si no se pudieran obtener estos datos y plasmarlos o hacerlos públicos. Tenemos una plataforma, Noise Platform, que nos permite recoger estos datos en tiempo real y hacer un análisis automático de las incidencias. No sé cómo voy de tiempo. De momento, vale. Pues voy rápido con esto. Simplemente que os quedéis con la idea de que estas plataformas, además de darnos los niveles sonoros, nos permiten tener otros datos como el clima donde se está haciendo la medición, la ubicación exacta de los terminales, etc. Podemos también representar gráfica numéricamente, tener acceso a estos datos de los distintos sensores, seleccionar tramos que nos interesen estudiar o analizar más particularmente. Podemos ordenar estos datos en base a periodos semanales o mensuales, horarios, con distintas escalas que nos van a indicar ya unos niveles que nosotros previamente hemos determinado de alarmas o de interés que nos puedan venir bien para el posterior estudio de los casos. También lo que os decía antes es el marcar alarmas que nos den indicaciones de si estas actividades, el uso de esta maquinaria, la realización de esta obra en este periodo son correctos o no con respecto a los niveles que nosotros esperábamos. Podemos comparar datos de distintos intervalos que nosotros seleccionemos dentro de la plataforma y por último explicaros que estos sensores ya se están aplicando de manera práctica en distintos puntos de España y aquí hemos recogido algunos más representativos, su ubicación al lado de luminarias, para que veáis un poco también la parte práctica de cómo se colocan estos sensores, qué ubicaciones podemos encontrar, podemos utilizar alimentación ya de farolas que hay existentes, por ejemplo, para alimentar los sensores, utilizar redes de comunicación existentes también en la ciudad, etcétera. Este sería, por ejemplo, una calibración del sensor con un software para ver si los datos que estamos comprobando con el calibrador sonoro, pues el terminal continúa funcionando bien, como os digo, esto con una revisión normalmente anual es más que suficiente. Nada más. Aplausos.